Gente bella y perfumada del canal, ¿cómo están amores? Espero que la estén pasando increíble y maravillosamente bien. Cambiamos el escenario, ¿verdad? ¿Saben por qué? Me da flojera sacar el tripli y sentarme en la cama y ya estoy fastidiada. Y bueno, estamos aquí en mi buró y recargada en mi camita. Bueno, déjenme comentarles. Ayer platicamos de los perfumes de nuevo ingreso, ¿se acuerdan? Y el perfume que me enamoró, así de isofacto, que dije, este es una delicia, fue Musamán de la Tafa, ¿se acuerdan? Hoy quiero platicarles de Floral Marshmallow. Este lo compré, les voy a decir que lo compré porque me llamó la atención el color y el nombre. Floral Marshmallow, flores, bombones y bueno. Esto es una botellita de 50 ml de dosier y me di a la tarea de investigar que dosier hace perfumes veganos, hace perfumes que están inspirados en perfumes de diseñador o perfumes nicho. Las cajitas son reciclables, que se pueden volver a reciclar lo que he estado viendo. Y esta belleza está inspirada en un perfume de Killian's que se llama Love Don't Be Shy by Killian. O sea, by Killian. Killian es carísimo de Paris. Bueno, no es tan carísimo, pero pues sí es caro, ¿verdad? La verdad, para lo que cuesta este perfume en la tienda dosier en línea está pues un poquito más económico. Yo lo compré en Mercado Libre porque cuando lo quise comprar en dosier en línea, resulta que nada más reciben pago con Paypal. Entonces, pues no. Y lo que hice fue, lo compré en Mercado Libre. Me salió un poquito más caro. Pero la verdad me gustó. Voy a ser honesta. Cuando yo lo probé por primera vez, así como que sí huele rico, huele rico. Miren, ¿de qué lo percibo? Flor de azar, probablemente el nerolín, abanillado, atalcarito, dulce, los bombones están ahí presentes. Entonces, es como un arreglo de flores y como ese arreglo de flores donde le pones jazmín, le pones jazmín, nerolí y madre selva, flor de azar de naranjo y dentro le clavas unos palillitos con bombones. Entonces, esa revoltura de notas con los bombones que el nerolí, la flor de azar, siempre va a sobresalir una nota más que la una flor más que la otra. Y en mi caso, lo que yo siento mucho es la flor de naranjo, el jazmín, nerolí. Aquí esto es muy avanillado, dulce, se sienten los bombones, es cálido, un aroma precioso. Ah, la tapita, miren, es así, imantada. Eso es de 50 ml, no sé si ya se los dije, pero bueno, eso se llama floral marmello. Y bueno, esto es este perfumito. Yo no tenía muchas expectativas. Lo compré porque me llamó la atención el color, ya les dije. Y cuando lo probé en mi piel, dije, ah, lo sentí bonito, dulcecito. Pero yo lo sentí suave, la neta del planeta. Y a mí me gusta usar perfumes, pues, que lleguen primero que yo. Entonces hoy me lo puse, me bañé, me arreglé, me perfumé, me fui al trabajo, me fui a la chamba. Pasó un rato, fui a un mandado y de regreso me encuentro a un amigo y me dice, hey, Fabiola. Le digo, ¿qué onda? Y me dice, ven, ven, ven. Le digo, adiós. Me dijo, no, no, ven. Le digo, ¿qué? Ven. Me dice, ya me acerqué porque él estaba comprando. Y le digo, ¿qué onda? Y dice, ¿qué perfume traes? Yo así que, así todavía bien sacada de onda. Le digo, ¿cómo huele mi perfume hasta allá? Y me dijo, sí, ¿qué perfume es? Véndemelo. Le dije, lo acabo de comprar. De hecho, me lo puse para probarlo, para ver la estela, para ver la duración. Y la neta del planeta, amigos, yo les cuento que yo lo sentía, pero no sentía como que, lo siento suave, muy atalcado probablemente, empolvadito. Que no sé, sí sentía las notas cítricas, pero no siento como que fuera un perfume bomba. Así que, que yo pasara dejando estela, la neta del planeta es que no. Y de repente, que me pregunten qué perfume llevo. Y yo nada más pasé, él estaba metido comprando y me dijo, huele muy rico. Y pasado el rato, estaba yo aburrida. Y salí, y estaba una, mi vecina, la empleada de mi vecina sentada, y tenía otra silla vacía al lado. Había una silla al lado de ella. Yo llegué y me senté para platicar con ella. Y de repente se levanta y se va corriendo. Dijo, ya ahora tú loca. Y dice, hueles demasiado a perfume y yo soy aléctrica. Pero ya teníamos rato platicando. Le digo, ¿en serio? Me dijo, sí, hueles mucho. Ya me está la señora de la garganta. Y le dijo a su patrona, ven, siéntate aquí para que veas que huele mucho a perfume. La neta, amigos, es que yo no lo sentía tanto. Era como, o me dio fatiga olfativa. Pero yo sentí que sí, estaba perfumada, pero sentí que era como que me envolvía nada más a mí. Un aura dulce, con toques cítricos, avalladito. Para mí era extra mega suave. Pues sorpresa, me sorprendió esta belleza. La neta del planeta es que sí me sorprendió. Y bueno, les puedo decir que tiene una muy, muy buena estela. Que probablemente te dé fatiga olfativa. Que probablemente tú no lo sientas. Pero a tu alrededor lo van a disfrutar. Es un perfume muy rico. Es un perfume con nota cítrica. Este es un perfume floral blanco, con dulce, con toquesitos cítricos, empolvadito, avainillado. Le dije, almizcladito. También lo siento muy especial, muy cálido. Más bien, no especial, muy cálido, dulce. Esto es una delicia. La verdad, yo lo siento, me gusta. Pero lo siento como suavecito. O sea, como es, es como engañoso. Yo lo siento, mi nariz está fallando. Yo me enfermé. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. La última vez que me enfermé, se me cerró la garganta. Se me cerró la garganta. Y luego tantito me da el aire y ando de chocante que ya me arde la garganta. Entonces, yo no sé, nos dio COVID. Yo no me vacuné. Me dieron más miedo a las vacunas. Pero últimamente me he enfermado. Y mi garganta ha resentido mucho. Por eso, ahorita que me pego en el clima, siempre estoy con una taza de café o té, algo calientito. Que me... Ay, qué rico. Pues que me remoje la garganta, ¿no? Y la verdad es que quedé sorprendida con esta belleza. Lo recomiendo con los ojos cerrados. Probablemente te digo tú, no lo vas a sentir. Pero los que están a tu alrededor van a sentir tu perfume. Y bueno, amigos, esto es Floral Marshmallow de la casa de Dosier. 50 ml. Lo compré en Mercado Libre. Si no, lo puedes comprar en la tienda en línea de Dosier. Lo puedes pedir en Mercado Libre, la verdad. Está bonito. Está bonito. Vete con cuidado con Mercado Libre también porque hay unos vivales ahí. Bueno, amores, esto es todo. Espero que les haya gustado la reseña de Floral Marshmallow. Nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, mi amor, que por supuesto, sin mi Señor Jesucristo, no viene antes. Besos, abrazos y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.